Las fiestas navideñas y de fin de año marcarán el camino de la pandemia para el primer mes de 2022. Las autoridades de salud tienen claro el panorama, por eso piden celebrar, pero con mucha precaución. Las más importantes en este momento, porque es la que nos va a marcar qué es lo que va a pasar en enero. Esto puede ser que lo echemos para atrás y se quite, o puede ser que ya lo ampliemos, si la población de verdad sigue los consejos, ¿verdad? Para fin de año igual, no fiestas, pero si las hacen, que no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, la población no está cumpliendo con eso, pero por lo menos que cumplan con el distanciamiento, que cumplan con la mascarilla, el lavado de manos. El exceso de confianza puede jugar una mala pasada y por eso continuar con los protocolos siempre será importante, aunque la baja de casos es notoria en la región y en el país. El problema es que la gente se está confiando y está pensando que ya esto terminó. No, esto no ha terminado. Termina hasta que ya las autoridades digan, ok, estamos en un periodo pospandemia, pero todavía eso no está pasando, ¿verdad? Y lo que estamos esperando es que marque la diferencia ahorita, las fiestas de diciembre, y se está esperando para finales de enero, mediados de enero, que haya otra vez una elevación de casos que correspondería a las fiestas de diciembre y si comienza a detectarse en el país la nueva variante. Atender los llamados a vacunarse también es una pieza fundamental dentro de la lucha contra la pandemia y la esperanza de continuar por un buen camino durante el próximo año. Que tomemos las medidas necesarias y que, por favor, cumplamos con el esquema de vacunación. No hemos terminado de vacunar, nos falta mucha gente. Nosotros los vemos aquí cada vez que vienen a pedir un permiso y dicen, no, yo no tengo vacuna, no me quiero vacunar, pero sí quiere tener todos los privilegios de acercarse a la familia, de hacer todo esto, pero esa es parte de cuidar la familia, esa es parte de ese amor que tenemos que brindarle a nuestros niños, a nuestros adultos mayores y a nosotros mismos. Lo que pase en enero depende mucho de este mes.